... Sí, diputado Gómez, ¿con qué objeto? Señor Presidente, muchas gracias. El objeto es la denuncia. A pesar de que el titular del Instituto Nacional de Migración siempre ha estado al pendiente en las denuncias que efectuamos los integrantes oficiales del Instituto Nacional de Migración lo digo con los centroamericanos al pasar hacia nuestro país en la entrada por Tapachula, Chiapas saliendo por Tuzla y pasando por Ocosecuadra los bajan de los autobuses y ahí los dejan sin dinero. Posteriormente en una segunda revisión antes de llegar a Coatzacoalcos ahí los bajan y ya no los dejan continuar con su camino porque ya les quitaron todo el dinero. Los detienen los separan mujeres, hombres y ya de ahí no saben nada la familia de los migrantes centroamericanos. Y para terminar en la estación de los Reyes de La Paz la Policía Federal usurpando funciones porque tiene que estar otra dependencia como el Instituto Nacional de Migración para verificar los migrantes ya no encontrando nada y a los que encuentran vuelven a quitarles dinero. Yo hago un atento llamado porque esta denuncia ha sido de ciudadanos además de familiares de centroamericanos. Esto fue el jueves 18 de las 10 de la mañana de las 10 de la noche a las 12.30 pm. Señor Presidente la verdad esto ya no puede ser posible porque quitan la bestia que ya no se suban los migrantes y tal parece que el Secretario de Gobernación se los pone en bandeja de plata al crimen organizado. ¿Es cuánto, señor Presidente? Queda debidamente registrada su participación en el diario de los debates señor diputado.